Ignacio Piones, ah, ah, libre para hacer los cambios Dime tú, voy por él, Ignacio Piones, ah, ah Te mira a los ojos de frente, un nuevo comienzo Igualdad en el trato, creen cambios, si al espacio no al bloqueo De reformas, matrimonio igualitario con adopción Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo Ignacio Piones, ah, ah, libre para hacer los cambios Un nuevo comienzo Si ciudadano es de primera o segunda clase, no te firmo uno pero lo único traje En el centro, del epicentro, un nuevo chile está creciendo Lo siento como un palatiento rugiendo del centro La chaqueta no da vuelta, recuerda, cocinando la receta perfecta Libertad, dignidad completa Ignacio Piones, ah, ah, libre para hacer los cambios Dime tú, voy por él, Ignacio Piones, ah, ah Te mira a los ojos de frente, un nuevo comienzo Bailas, escuelas, cultura, la educación es la cura Una vida más segura, de la palabra a la acción no hay duda Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo Ignacio Piones, ah, ah, te mira a los ojos de frente Un nuevo comienzo No, 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 no Gracias.